Muy buenas a todos, aquí estamos en el segundo vídeo, estamos en la segunda parte del curso de anatomía Hoy vamos a ver la cabeza, vamos a pasar a la cabeza y vamos a ver lo que son las proporciones de una cabeza estándar, ¿vale? Esto no quiere decir que no haya personas que tengan proporciones ligeramente, un poco diferentes o lo que sea Simplemente estos son, pues esto, proporciones estándar, ¿vale? Así que esto no lo cojáis a rajatabla, simplemente seguir estos pasos más o menos para hacer una cabeza Y después las sutilezas que tienen cada cabeza distinta, pues intentar identificarlas, intentar ajustarlas a esas sutilezas, ¿vale? Entonces nada, como siempre os digo, ya sabéis que agradezco mucho que echéis un voto a esta clase de vídeos Si queréis que continúe con el curso y nada más, para que no se alargue demasiado, vamos directamente a lo que nos concierne Bueno, aquí estamos, he cogido una foto de internet, he puesto Head Proportions o algo así Y he cogido una foto de un tío real que, bueno, pues está de frente y está de costado, ¿vale? Que es lo que nos importa ahora para mirar las proporciones De estas fotos habrá muchísimas, si ponéis Head Frontside o algo así, seguro que sale un montón en Google Esto está cogido de Google, ¿vale? La anterior vez ya sé que he cogido una referencia de pago, pero esta vez he cogido de Google mismo Así que podéis cogerlo vosotros mismos también, ¿vale? Entonces, como he dicho, las proporciones son algo estándar, ¿vale? Para todas las personas, entonces si ligeramente son distintas de una persona a otra Pues simplemente que sepáis que es porque todos somos un poco distintos, ¿no? Como podéis ver también aquí, este ojo está mucho más abajo que este ojo, por ejemplo Esa es la simetría natural del cuerpo humano, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito estas proporciones Entonces, perdonadme porque no tengo presión en la tableta por un tema de la tarjeta gráfica Y un problema que tengo, ¿vale? Así que si veis estos trazos así un poco cutres Que sepáis que simplemente es un problema que tengo con la gráfica Bien, pues vamos allá Entonces, suponiendo que este pelo es bastante corto Y la cabeza pues andaría más o menos por aquí, ¿vale? Vamos a suponer que esta sería la cabeza por aquí Y esto pues también por aquí andaría, ¿vale? Más o menos para que sepamos la altura de la cabeza Bien, voy a coger el color verde para diferenciarlo un poquito Y voy a crear otra capa Vale, perfecto Entonces, vamos allá La primera regla que tenemos que saber en las proporciones de la cabeza Es que cuando hagamos la cabeza Si cogemos el punto máximo de la cabeza Bueno, espera, voy a intentar coger un punto más pequeño Vamos a coger esto en el tamaño 9 A ver qué tal Mejor, vale Entonces, tenemos que saber que el punto máximo ¿Vale? Perdón, ahí estamos Ya veis que no están demasiado cuadrados Entonces, la primera regla es que los ojos Están justo a la mitad de distancia De lo que es en la cabeza completa, ¿vale? Entonces, esto sabemos Que está justo en la mitad Así que cuando tengamos una cabeza Sabemos dónde posicionar los ojos Justo en la mitad, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que saber Es que la mandíbula más o menos llega A donde está la mitad del cráneo Más o menos, ¿eh? Vale, entonces hace una media entre la nariz Y lo que es la ceja y tal Y veréis que más o menos Está en la mitad, ¿vale? Después hay que partir Bueno, esto, claro Yo voy diciendo proporciones, proporciones Estoy pausando y aprendiendo, ¿vale? Yo al tener ya todo de memoria y aprendido Pues yo voy diciendo todo proporciones Entonces, la primera a la mitad Esto también está a la mitad, ¿vale? Ahora Tenemos que partir la cabeza en tres trozos, ¿vale? Y dejar un trocito pequeño arriba Fijaros La primera o tercera parte Llegaría Ahí Vale Esta sería la primera o tercera parte ¿Vale? La segunda o tercera parte Sería esta Es que sin presiones Es un horror, ¿vale? Como veis Esta primera o tercera parte De esta persona Es un pelín más grande Que esta segunda o tercera parte ¿Vale? Pero eso es por la persona en sí Normalmente En los estándares Vamos a decir Esta parte Y esta parte Y la de arriba Que ahora veremos Son Iguales, ¿vale? Pero esta persona en concreto Pues, bueno, hombre Si se le mide igual Desde el lóbulo Desde aquí Veremos que la regla Ahora se mide un poco mejor ¿Vale? Que me he cogido Desde un poco más arriba ¿Vale? Entonces, sí que igual Se ve un poquito mejor Vamos a borrar esto ¿Vale? Ya veis Ahora sí que son bastante parecidos ¿Vale? Ahora sí Ahí está Y la última tercera parte Que más o menos llegaría Por aquí ¿Vale? Ahí tendríamos otra tercera parte Si os fijáis Estas tres partes Más o menos Son exactamente iguales Evidentemente Hay personas Con la nariz Un poquito más pequeña Con la frente un poco más grande Con la barbilla Un poco Lo que sea Porque cada persona Somos distintos ¿Vale? Pero que cogáis Como una regla estándar Que esas tres partes Son iguales ¿Vale? Y después Os he dicho Que sobra un poquito ¿Vale? Que sería Lo que es Esta parte De aquí ¿Vale? Esta parte de aquí Sobra un poquito De cabeza Un trocito de cabeza ¿Vale? Así que Sepáis Que lo que es Cuando sube la frente ¿Vale? Y después Al hacer así O sea Aquí es donde se corta Esa tercera parte ¿Vale? Más o menos Estoy un poquito A ojo ¿Vale? Entonces Otra proporción Muy importante A la hora de crear cabezas Y es que El punto más alto De la cabeza Es este de aquí No está en la mitad ¿Eh? O sea No hagáis La cabeza así No, no ¿Vale? El punto más alto Está un poquito más Hacia atrás de la cabeza Entonces Se crea esto así Y de aquí empieza a bajar ¿Vale? Hombre, esto no es recto ¿Eh? O sea Lo he hecho recto Para que lo veáis Pero esto normalmente Tendría un poquito De curva ¿Vale? Entonces Pero que sepáis Que el punto más alto Es ese No está en la mitad ¿Vale? Perfecto Otra cosa Otra cosa curiosa ¿Vale? Es que normalmente Lo que es Voy a intentar Joder Es que sin presión Es un horror Ya lo siento ¿Vale? Ahí Normalmente ¿Vale? Más o menos Esta persona Tiene un poquito más abajo La verdad Pero más o menos La oreja Suele estar Empezando Por la mitad Aquí donde hemos dicho Que está la mitad Del cráneo del costado Y entre La nariz Y la ceja En esta segunda mitad O sea En este cuadrante Que veis aquí Aquí suele estar La oreja En este caso Lo tiene un poquito Más abajo ¿Vale? Pero normalmente Suele estar En ese cuadrante La oreja Así que para que Lo situéis Donde está la oreja ¿Vale? Para que tengáis Un esquema mental De donde está la oreja Después Otro de los Rasgos importantes Suele ser Que más o menos La mandíbula Coge la curva Esta curva De la mandíbula Más o menos En donde baja La boca Aquí Donde se Donde se acaba La boca Aquí justo En este punto Más bajo Ahí es donde Más o menos ¿Vale? Se suele Crear esta Esta curva De aquí ¿Vale? En este caso Como os he dicho Al ser personas Naturales Bueno, naturales Merveo reales Se ven que hay Pequeñas diferencias Pequeñas sutilezas Que si cogiese Otra referencia Serían totalmente Distintas ¿Vale? Pero es una regla General Para cualquier cabeza ¿Vale? Una regla estándar Después otras cosas Importantes Es que normalmente La boca Suele llegar Vamos un poquito Más afuera Aquí ¿Vale? Ahí Normalmente La boca Suele llegar A donde Empieza El ojo ¿Vale? Lo que es el iris Del ojo ¿Vale? Entonces Que sepáis Más o menos Que es a donde Empieza Y lo que es Aquí La aleta De la nariz Suele coincidir Con el lacrimal ¿Vale? La ostras Es que El pincel Es gordísimo Chaval Madre mía Vamos a Hacerlo un poco más Ya lo siento Es que sin presión Es súper difícil De dibujar ¿Vale? Pues que sepáis Que la aleta De la nariz ¿Vale? Esta La aleta esta Suele coincidir Más o menos Con el lacrimal Y lo que es la boca Suele coincidir Con el iris ¿Vale? Después ¿Qué más podemos ver? Muy bien Después Veremos en el siguiente capítulo Los huesos de la cabeza ¿Vale? Pero Aquí Bueno, todos sabréis Porque habéis visto a un esqueleto Da igual de Yo que sé En una foto O lo que sea Aquí tenemos lo que es El arco cigomático ¿Vale? Que es Es como un huesecillo Que seguramente Habréis Habréis visto Este huesecillo Que está aquí ¿Vale? Que es como los pómulos Del cráneo Y La altura De ese pómulo Por decirlo de alguna forma Es el arco cigomático ¿Vale? Más o menos Coincide Con La Aleta De la nariz ¿Vale? Y Normalmente En este caso Es bastante diferente Pero Normalmente Con el Lóbulo de la oreja Este El cacharrito Este de abajo Este de aquí ¿Vale? Pues suelo coincidir De altura ahí ¿Vale? Porque ya os digo Suele estar en este cuadrante Pues en este caso Pues bueno Tiene Tiene unas proporciones Un tanto distintas ¿Vale? Pero suelo coincidir ahí Y normalmente también El cráneo Termina A esa altura O sea que el cráneo Llegaría Aquí ¿Vale? Y a partir de aquí Esto ya es cuello Esto de aquí Es cuello ¿Vale? Y evidentemente Pues esta sería La columna vertebral Aquí estaría La columna vertebral ¿Vale? Para que sepáis Que el cráneo Llega A donde el lóbulo de la oreja Donde el arco cigomático Y donde La aleta De la nariz ¿Vale? Para que sepáis Ya Para que lo Lo tengáis ya claro Entonces Después También Deciros Que aparte Las proporciones Bueno También vamos a decir Otra proporción Que es bastante interesante Es que Normalmente De ancho De la cabeza Suele haber Cinco ojos Claro Estoy aquí yo ¿Vale? Normalmente Si solemos ¿Vale? Suele ser Claro Esto está hecho a mano Pero me entendéis El ojo ¿Vale? Si cogemos un ojo Normalmente Si multiplicamos el ojo Por cinco O sea Serían cinco ojos ¿Vale? Sería la anchura De lo que es El cráneo ¿Vale? Claro Hay gente con cráneos Más anchos Ojos más grandes Ojos más pequeños Todas esas cosas Pero Me refiero que Un estándar Es cinco ojos De ancho Evidentemente Si cogemos a una A una persona De raza negra Por ejemplo La nariz Tiene súper ancha Ya sabéis A qué nariz Me refiero ¿No? Entonces Las proporciones Ya empiezan A descuadrarse Y los ojos Tienen muy pequeños Y el morro Tiene más sacado Hacia afuera ¿Vale? Entonces Claro Cambian Según la raza Según la persona Pero me refiero que Esto por favor Tomarlo No No me vengáis Por ejemplo Que coges a Brad Pitt Por poner un ejemplo Y me digáis No Es que tiene Yo que sé La oreja Tiene más arriba Sí Ya lo sé Que puede tener Y tal Pero me refiero Que tengáis en cuenta Como esto Medidas Estándar ¿Vale? Entonces Después Cosas interesantes Que mencionar ¿Vale? Aparte de estas Proporciones Que son súper básicas Estas son las proporciones Que realmente Tenéis que aprender ¿Vale? Porque una vez Que sepáis Todo esto Que hemos visto aquí Sabréis crear Una cabeza de base O sea Porque diréis Estáis esculpiendo Y diréis A ver Los ojos Tengo la mitad A altura de la cabeza Y entonces Claro Empezáis a esculpir Ostras Tengo más arriba Pues ya está mal Bajarlo un poquito A la mitad ¿Vale? Entonces Estas proporciones Este cacho del vídeo Es esencial ¿Vale? Y ahora vamos a comentar Ahora me gustaría Comentar Algún tip más ¿Vale? Para que nos quede Todo claro Y para que terminemos El vídeo Ya digo En siguientes capítulos Subiré Lo que es el cráneo Lo que son los músculos De la cabeza Etcétera Etcétera Los planos Etcétera ¿Vale? Iremos poco a poco Dominando toda la anatomía Pero lo primero Son las proporciones Entonces Lo primero que tengo que decir Voy a apuntarlo en rojo ¿Vale? Eso es Es que Aquí en este caso El cuello ¿Vale? Si os fijáis Tiene la anchura Más o menos De la mandíbula Eso quiere decir Que es una persona Normalmente masculina También hay Femeninas Que tienen Ancho el cuello Pero normalmente Las mujeres Tienen más estrecho El cuello ¿Vale? Entonces Cuando hacemos mujeres Con cuellos muy anchos Tendemos un poquito A masculinizarlo ¿Vale? Son como esos rasgos Un poquito masculinos Que a veces que vemos chicas Y dices Ostras Tiene algún rasgo masculino ¿Sabes? Simplemente porque Igual muchas veces El cuello por ejemplo Es mucho más estrecho O mucho más estrecho Un poquito más estrecho Que la mandíbula En chicas Si le hacemos así El cuello ¿Vale? Cambia por completo Lo que es la imagen La imagen que tenemos De hecho Si yo hago así Vamos a hacerlo Simplemente para ver ¿Eh? ¿Os fijáis un poco Como ha cambiado Todo el rostro? Es súper importante O sea Me refiero que Muy muy importante Ahora Le vemos como un hombre Más flaquito Más 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 frágil Por decirlo de alguna forma ¿Vale? Y es simplemente Por el cuello Y de hecho Según cambiamos el cuello Podremos dar una personalidad A nuestro personaje U otra ¿Vale? Entonces es súper importante El tema del cuello Luego también Que sepáis Que normalmente Si quieres dar Como una Versión atlética Del hombre o mujer Que también puede ser Atlética o fuerte O estas que practican Alteorofilia Y todas estas cosas Normalmente El cuello Lo tienen Bastante ancho ¿Vale? Y por eso Da ese aspecto De fuerte ¿Vale? Entonces La gente atlética Normalmente Tiene el cuello Más o menos Donde La mandíbula Más o menos La gente Que no practica Deporte O es flaquita Es un poco Más frágil Como digo ¿Vale? Suele tener Más estrecho el cuello Eso hablo de hombres Normalmente Mujeres Vas a ver Que son más estrechas Entonces Hacerlo más estrecho Le va a dar Más Rasgos Femeninos Por decirlo de alguna forma Y ya si queréis dar Como un rasgo Súper fuerte Muy exagerado Que normalmente La realidad Bueno Según a personas Pero No se da Es ensanchar El cuello Más Que lo que es El La mandíbula Esto se da Normalmente Cuando exageras Mucho Por ejemplo Por poner un ejemplo En el Bane De Batman Pues Se puede dar Por ejemplo También En los típicos Dragon Ball Ya sabéis Que tiene el cuello Más ancho Que la mandíbula Entonces Se tiende a exagerar Para dar como Que es más fuerte Para dar la sensación De que es más fuerte El hombre o mujer Y la verdad Que es súper importante El cuello Ya os digo Es súper Súper importante Parece un detalle Tonto Y simplemente Con el move Podéis hacerlo Más fino O más gordo O grueso Pero cambia muchísimo Lo que es La relación Cuello-cabeza Y el aspecto La personalidad Del hombre O mujer ¿Vale? Las Otro Un tip Más Que voy a dar Es que Esta curva Si la hacemos Muy cuadrada Normalmente Va a dar Un aspecto Muy masculino En cambio Si la hacemos Más redondeada Va a dar Un aspecto Más femenino ¿Vale? Son cositas Que diferencian Un sexo Del otro ¿Vale? Y por último También En los rasgos masculinos Se suele dar Este triángulo De aquí ¿Vale? Este hueco Y normalmente Mujeres Esto suele ser Un poquito más suave ¿Vale? Entonces Claro Cuando vemos igual Pues un chico Que tiene Que nos Resulta un poco Que parece que tiene rasgos Femi ¿Cómo es? De mujer No sé cómo Femi Ostras ¿Cómo se llaman rasgos de mujer? Bueno da igual Ya me entendéis O si vemos una mujer Que tiene rasgos masculinos Femeninos Ya está Ya me ha salido No me salía la palabra O si vemos una mujer Que tiene rasgos masculinos Puede ser Por simple hecho Que igual tiene este hueco O la mandíbula La tiene muy cuadrada O se da el hecho De que tiene el cuello Muy ancho O son tonterías Como esas Que cambian el rasgo De un sexo A otro ¿Vale? Y son detalles Muy tontos ¿Vale? Pero bueno Estos son un poquito Los detalles Más importantes De las proporciones De los cráneos O de la cabeza Humana Ya sabéis Apoyar esta clase Si queréis más Iré subiendo Proporciones Huesos Músculos Y todo Etcétera Etcétera Hasta que terminemos Con el cuerpo humano Y espero que os sirva La verdad Ya digo Coger esto como reglas Más generales ¿Vale? Y a partir de aquí Cuando tengáis esto claro Luego ir cambiándolo Según la persona Que quieres crear Por ejemplo Por poner un ejemplo Muy muy claro Fijaros en Hulk Ya sé que no es una persona real Pero fijaros Como juegan los artistas Con sus proporciones Para darle como que es Más Más bicho Más monstruo Por decirlo de alguna forma ¿No? Le crean una mandíbula Muy muy grande O sea La parte La primera tercera parte Esta es muy muy grande O sea Podríamos decir Incluso que es Hasta aquí por ejemplo ¿Vale? Aquí tendría la boca y todo Y la nariz Es súper pequeñita Es súper pequeña Está aquí ¿Vale? Y luego la frente Pues tiene normal Pero esta parte Es súper grande Entonces Si os fijáis Da mucho aspecto De De bicho De Ya me entendéis ¿No? Entonces Jugar mucho con esas proporciones Para crear Seres Diferentes Que transmitan cosas diferentes Esa es la clave ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado ya sabéis Como siempre Like favoritos Compartidlo con más gente Para que lo vea Y nada Seguimos con Si queréis Seguimos con Todos estos tutoriales Y el curso de anatomía Así que nada Nos vemos Nos vemos